El punto de reunión fue en Ixtapan de la Sal, ahí llegaron maestras de las 13 regiones que conforman la estructura de mujeres del Magisterio del Estado de México, para participar en el ciclo de conferencias denominadas Crecimiento Holístico de las Maestras EMSE. Lo que se pretende con estas conferencias es fortalecer a nuestras compañeras maestras para que se empoderen, para que tengan la oportunidad de superarse y de crecer tanto de manera personal como de manera profesional. Se inició con la conferencia Una Historia de Vida, con la actriz Amaranta Ruiz. Y empecé a llorar, por favor, y me fui colando, y me fui colando, y me fui colando hasta que estaba hasta adelante y le dije, señor, yo, porque yo sé cómo la voy a coronar. Logró una buena empatía con nosotros, o al menos conmigo, tocó temas que son de interés y que revitalizan la función de la mujer. El poner límites, yo creo que ese es la parte de, o el consejo que ella nos propuso, de poner límites, decir no a algunas cosas. A Cuidar tu Cuerpo, impartida por Daniel Cortés, fue la segunda conferencia. El objetivo, cuidar la alimentación y fomentar hábitos que contribuyan al cuidado de nuestro organismo. ¿Qué creen que pasó sorpresa? Todas y cada una de ustedes, todos estamos a dieta. Aquí con Dani, pues vamos a aprender a comer mucho mejor, para ser más saludables y pues mantenernos. Está excelente y 37 años, ¡ay, no importa, no importa! Roné Vargas y Mauricio Guerrero fueron los encargados de asesorar a las maestras en su imagen personal. La escritora Carolina Faure llegó al fondo del alma. Fue a través de la inteligencia emocional, actividades de relajación y meditación, y así, llegar a encontrar armonía y paz espiritual. Con imágenes de Rafael Fuente, Fátima Gómez, Antena 125.